La poesía es la posibilidad de ser real del hombre, su posibilidad de crear. Objetos personales del escritor Juan José Arriola, como su ajedrez, su sombrero, su capa negra, fotografías de la familia, con escritores como Juan Rulfo, entre otros, muebles, su escritorio, libros y revistas, se aprecian en la Casa Taller Literario Juan José Arriola, en Ciudad Guzmán, que recrean la atmósfera que había cuando el autor de Confabulario y la Feria pasaba largas estancias y vacaciones. Su hijo, Orzo Arriola, dirige esta casa-museo, diseñada por el propio Juan José Arriola, que este mes de septiembre se conmemora el centenario de su natalicio. Para recordar al escritor y su legado, su hijo, el maestro Orzo Arriola, quien recupera las memorias de su padre en el libro El Último Juglar, nos revela por qué decide regresar a su Zapotlán el Grande y construir esta casa. Mi padre era maestro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el fatídico año de 1968. Después de los sucesos trágicos que culminan el 2 de octubre, se llevan presos a varios amigos que estaban trabajando en la facultad. José Revueltas y Arriola siempre tuvieron una hermosa amistad. Y Revueltas era el más perseguido porque era el líder y era además del Partido Comunista. Y le dijo a mi papá, Juan José, vete porque te tienen en la lista. En aquel momento yo acompañé a la antigua estación del ferrocarril a mi padre con su hermano Antonio, que viene a refugiarse literalmente a la casa de sus padres. Entonces mi padre se instala en la casa de mis abuelos. Ahí leía y trabajaba, tenía su biblioteca, pero por medio de un amigo adquiere aquí unos 300 metros. Y esta etapa, esta casa en la parte que estamos, es lo que se llamaba la cabaña de Arriola. Así la bautizó la gente. Su mejor legado, indudablemente, es su obra literaria. Pero también la parte en que él es editor de jóvenes, en aquella época Carlos Fuentes, por ejemplo, que tendría a Carlos Fuentes 25 años, y por medio de amigos le lleva a Juan José los cuentos que iban a formar parte de su primer libro, Los días enmascarados. Así llegó Elena Poniatowska, muy joven también, y llegaron poetas y otros de más prestigio. Se le reconoce esa voluntad y esa generosidad, porque no todos los escritores tenían esa apertura. Yo traté un poco a Octavio Paz, y Octavio era un hombre que todo mundo sabía que era inabordable. Había en la literatura una urgencia de muchos jóvenes, escritores, como Arriola, de romper con la novela de la Revolución Mexicana, o con la novela de la época que llamamos novela cristera. La cercanía de Arriola se va dando con la Universidad de Guadalajara durante décadas. Podemos pensar y decir que la década de 1950-1960 es quizá ya la parte que empieza a ser más activa, porque Arriola ya es escritor reconocido. El hecho de que se hayan ido o migrado Juan José Arriola, Juan Rulfo, José Luis Martínez, Alí Chumacero, Emanuel Carballo a la Ciudad de México, nunca implicó que hubiera una separación. Al contrario, fueron creciendo los vínculos en torno a la Universidad de Guadalajara. En el 87, en pláticas que tuve yo en la FIL con los dirigentes, ya se planteó la invitación formal a Arriola. Y es justamente ese momento, que ya son 32 años, que se establece un vínculo muy cercano y se le otorgó el premio Juan Rulfo, que junto con el Premio Nacional de Letras, y lingüística y literatura, han sido los reconocimientos mayores que tuvo Arriola. Arriola, el formador de lectores, el escritor, el actor. Se puede decir que Arriola fue un animador de la cultura mexicana, es muy interesante, de la década que ya mencioné, 1950-1960, es donde está el Arriola, escritor, en plena madurez, donde está el Arriola, actor, todavía haciendo teatro y dirigiendo parte de la Compañía de Teatro de la UNAM. Juan José Arriola nació en Zapotlán el Grande el 21 de septiembre de 1918 y falleció el 3 de diciembre de 2001. Por ello, se realizan diversas actividades para recordarlo. El coloquio inicia este año, el día 22. Invitamos cordialmente a la comunidad del CUSUR, en especial los estudiantes de letras, que es importante su presencia, y de periodismo también, porque esencialmente está dedicado la mayor parte de las actividades a la escritura y al análisis literario.